Bueno, este es un monitor Dell de 14 pulgadas Es uno estándar CRT de los comunes de tubo En la parte media tiene una leve tonalidad amarilla Que es debido a que hace mucho tiempo que no lo utilizo La resolución máxima que trabaja es de 1280x1024 Aunque las letras se ven pequeñas Así que la óptima sería 1024x768 Bueno, monitor Dijimos que la resolución es 1024x768, la más adecuada Trabaja a 32 bits El monitor trabaja hasta en 85 Hz de la frecuencia de pantalla Y sacando el tema de la tonalidad No tiene ningún otro detalle importante en cuanto a la visión La carcasa tiene una pequeña abertura acá Que se lo tapa con cinta scotch Pero luego funcionan todos los controles digitales Fuera del encendido Las líneas que ves, estas que suben Es por el tema de la cámara digital mía No es un problema del monitor No vas a ver ninguna línea pasando Se remata A lo que cierra el remate La imagen es nítida No vas a ver la borrosa Repito, el único tema Es que vas a ver por ahí algunas tonalidades más amarillas Que blanco, todo blanco En vez de verlo bien blanco Por ahí lo ves Amarillo 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 Amarillo